Tu belleza y las flores, su perfume y su color No será tan inmensa mi tristeza Como aquella de mi alma y su amor No me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú, y tú No me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos de gros, piel canela Que me llega la desespera No me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Y nadie más que tú Buena canción, y nadie más que tú Y tú, y tú, y tú Ahí me confundí No, pero no importa Yo me quedé pegada en el... Y tú, y tú, y tú 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 Ay, 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 bueno, por fin arranquemos con esto Arranquemos con esto Vamos a revelar quiénes son nuestros siguientes dos concursantes Así que Sara, por favor Díganos quiénes son En el número 35, Augusto Ahí está Augusto, muy bien Sara, por favor, díganos el nombre del siguiente participante Con el número 36 ¿Qué? ¿Yance? Augusto y Yance, vengan para acá ¿Lo dijimos bien? ¿Yance? Bien ¿Sí? ¿Yance? Bien, bien Perfecto Augusto, tocayo ¿Sabías quién es mi tocayo? Jaime Augusto, soy yo Oye, ven acá hermano ¿Te dedicas a esto? ¿Eres cantante? ¿Músico? Pues soy cantante empírico He tomado pequeños cursos Muy bien, entonces ¿Sí te han dicho que cantas bien, por ejemplo? Sí, por ahí me han escuchado y si hay personas que les gusta Muy bien, excelente Bueno Bueno, Yance, ¿a qué te dedicas? Soy administrador ¿Administrador? Ajá ¿Y entonces el karaoke como qué o qué? Bueno, desde muy pequeño Por mi mamá que también canta Empecé a manejar la música Y pues es algo que me relaja, me distrae Y es lo que más hago en los tiempos libres ¿Y tu mamá canta? Sí, pero no pudo venir Hoy está mi hermana Bueno, bien Pero ella también canta Sí No, no, no Pues a ratos Yo le estoy como guiando por ahí Ah, bueno Entonces en este momento vamos a pedirle a Sara Que nos enseñe la lista de canciones En este caso Augusto va a ser el primero en seleccionarla Muy bien Y tenemos, antes que ver el sol, María Bonita La última vez, Candilejas, Reina de Corazones Bachata Rosa, Si no te hubieras ido Apiádate de mí El doctorado y el 7 de septiembre ¿Qué dice Augusto? Si no te hubieras ido Si no te hubieras ido De Marco Antonio Solís Perfecto Muy bien Apiádate de mí Apiádate de mí, Víctor Manuel Víctor Manuel, muy bien Entonces, chicos, estamos listos Perfecto Augusto, usted inicia ¿Listo? Perfecto A su micrófono a cantarle a Sara Vamos, Augusto Y cantando para Sara Con ustedes, Augusto Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo mal amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente Me veo tan diferente Me haces falta tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido Sería tan feliz ¡Bravo! Te vi bastante cómodo con esa canción Sí, ¿verdad? La gozaste Muy bien, todo Ven por acá Todo muy bien, gracias ¿Sí? Te veo todavía como nervioso Como que Un aplauso para Augusto De susto Estás como asustado ¿Qué pasa, Augusto? Sí, claro, los nervios Los nervios no pueden anotar y cenar Pero te fue bien Bueno, solamente de una manera de saberlo Preguntémosle de una vez A Sara ¿Cómo le fue a Augusto? Ay, Augusto Sufri PU ¿Qué pasa, Augusto? Sí, 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 sí bei Gracias por ver el video.